Hola a todos, Saki Ramón en el siguiente capítulo de Pokémon Combates Online ¿Por qué me cuesta tanto este título, macho? Tengo que apuntármelo un día y leerlo, en fin En esta ocasión de nuevo el equipo hielo, oh, Leonardo, alguien de México Pues... suele hacer raro ver a alguien que habla español en este juego Vale, esto me sorprendió porque el equipo en sí me mola, pero le falta un hueco ¿Por qué la gente va con un hueco libre? O sea, eso reduce las probabilidades de lo que te van a sacar Ya sé que lo estoy diciendo, teniendo todo un equipo de hielo y que son vio lo que llevar para derrotarme, ¿no? Pero es eso, o sea, pon uno para despistar, ¿sabes? Aunque no lo vayas a usar Ponga el inicial, por ejemplo, ¿no? No sé, algo Pero, hey, cada cual decide lo que hace con su vida Vale, no recuerdo muy bien cómo fue este combate, fue hace ya un tiempo Lo ideal sería poder grabarlos y comentarlos el mismo día, pero por desgracia no hay manera Así que sorprendámoslo con... no sé quién con quien me he cruzado me ha retado un combate Dice el texto que pasa por abajo Ya estoy combatiendo, no sé por... en fin Venga, oh, un latido verde Es verdad, este tío tenía un par de shinies y uno de ellos es muy extraño Lo comentaré cuando salga Vale, aquí me suena... Aquí me suena que dije, vale, ya tengo sacado el granizo Así que lo que voy a hacer es intentar que me ataque con un ataque de tipo volador con prioridad Que es lo que seguramente hará Talonflame Y desperdicie el turno en algo a lo que no le va a hacer nada, que es Lapras Y... me... no me acuerdo de si funcionó Ah, Nitrocarga, Nitrocarga, ahí está la cosa O sea, eso me habría hecho un daño terrible... igual hasta me mataba En serio, es así de grave el problema Al... al Abomas no Pero... tal Esto sabía que lo iba a aguantar con Glaceon sin problemas Pero me sorprendió que me quitara más de la vida Así que... no, no está mal, no está mal Lo digo porque ya me han atacado Pokémon más fuertes que Latios Y no me han hecho un rasguño, así que... Pero venga, no... no hay problema Talonflame, por fortuna, aunque sea tipo fuego, también es volador Así que se anula la... la resistencia Así que... sabía que le haría un buen daño Ahora solo falta... oh, vale, aquí está lo que iba a decir Macargo, aquí el Macargo... Macargo Shiny Da toda la pinta del mundo de ser tipo veneno Que no, o sea, veis eso Y parece veneno No es que cometiera el error de pensar que es tipo veneno o algo así el combate Pero me acuerdo que estaba combatiendo Y era la de... oh, parece tipo veneno No sé, me parece la evolución perdida de Muk O algo por el estilo En fin Volví a cambiar porque... No quería que me derrotase a Glacia con otro Nitro Carga o algo así, sabéis Quería guardarme las cartas Pero, por fortuna, el tío simplemente fue a la desesperada y no consiguió nada Vale, en... En Lapras tengo Rayo Así que siempre y cuando no Mega Evolucione Lo tengo relativamente fácil para acabar con ese Yardos Lo digo porque si Yardos Mega Evoluciona Uno gana una defensa especial brutal Y otro pierde el tipo volador Así que sería un eficaz normal y no un muy eficaz doble Pero... no tengo el recuerdo de que Mega Evolucionase Si os digo la verdad Aunque... no deberíamos fiarnos de mi memoria Así que... No sé qué pasó Continuando La verdad es que me está resustando entretenido en esto Porque no me acuerdo para nada de lo que pasó De hecho, lo estaba grabando muy tarde Porque fue el único momento en el que realmente pude Así que estaba un poco dormido Y tengo todavía menos memoria de la que suelo tener al respecto Pero... oh, vale Creo que vamos a ver por fin La... La otra función de Wallring en el equipo Espero que se vea Sí, porque no creo que nada de lo que tiene me pueda machacar ¿No nos hemos enfrentado ya a un Talonflame? Ah, debía ser el mismo No... He tenido un despisto extraño Juraría que ya nos hemos enfrentado a un Talonflame aquí Pero no... no me acuerdo En fin Eh... Como sabéis Lapras tiene de habilidad absorber agua Así que cada vez que recibe un Surf Eh... eh... recupera PS Como Surf ataca a todos Puedo hacer daño a los dos enemigos Y a la vez recuperarle PS a Lapras Solo sacar a Lapras primero Y a Wallring después Porque así Lapras ya está un poco desgastado del combate Y cuando Wallring empieza a hacer Surf Pues... Lapras se recupera que te cagas Es una buena sinergia la que tengo entre esos dos Por desgracia no ocurre lo mismo con... Recíprocamente, ¿sabéis? Lapras no puede recuperar a Wallring Pero... Ey... Mejor eso que nada Así que sí Este también fue fácil Me suena que el tercero fue uno que sí que me dio problemas Pero... La verdad es que no me acuerdo Tengo mucha curiosidad por verlo ¡Chao!